Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron que las unidades del transporte colectivo que alcanzaron su vida útil en 2020 continúen prestando el servicio por un año más. Esta decisión no recibió el aval de la población usuaria del colectivo de pasajeros. Eso que aprobaron entre ellos mismos no está bueno para nosotros los pobres. Tantas máquinas viejas que andan caminando, tantos accidentes con ellos. No está bien eso de las máquinas viejas. Hay buses que ya solo son las latas. Hay asientos que cuando uno se sienta se va para atrás. Como usuarios deben pagar las tarifas que establece la ley y por lo tanto dicen merecer un servicio de calidad. Tiene que ser mejor, ¿verdad? Porque si uno paga el pasaje pues también las unidades tienen que estar en buen estado. Están cobrando más todavía de la cuenta de lo que uno tiene que pagar y la verdad hay las unidades viejas. O sea, uno de usuario corre riesgo para comunidades así que no están al 100% buenas. Alegan que es injusto que los empresarios continúen en las calles con unidades en mal estado. Algunas incluso inutilizables como motores o asientos que ya no funcionan. Pues que las unidades viejas tienen que sacarlas pues porque supuestamente para eso el gobierno le da un subsidio a ellos para poder renovar su flota. Pero aquí vemos que los empresarios, buenos carros y las unidades, pedazos de llantas, todas caitudas, como decimos salvadoreñamente. Además denunciaron que varias unidades aumentan el costo del pasaje sin la autorización del BMT. Por lo tanto piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Poner buses nuevos es que cobren el pasaje pues que el gobierno tiene que poner, ¿verdad? Agregan que la necesidad de trasladarse hacia sus trabajos y lugares de vivienda les obliga a hacer uso del servicio. A pesar del riesgo a ser víctimas de accidentes y el maltrato. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.